Me da mucho gusto saludar a Cecilia Núñez, ella es titular del programa Concierge en Imagen. Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy contenta de saludarlos a ti y a todo tu auditorio. ¿Cómo van viviendo este viernes? Maravilloso, pues ya a punto precisamente de planear el fin de semana. Oye, qué padre tener un programa donde hablas de gastronomía, donde hablas de experiencias de viaje. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Pues a realizarlos, inspirarnos y realizar todos estos viajes. Platícanos, Cecilia, platícanos de qué es lo que nosotros podemos encontrar en este programa, que es los sábados. Exactamente, es los sábados a las 11 de la mañana, hora del centro. Salimos en cadena nacional por Imagen Radio e Imagen Multicast. Y la idea, pues es hacer un programa que inspire a viajar, inspire a comerse al mundo, inspire a vivir todos estos encuentros que tenemos, pues a la vuelta de la esquina, en nuestro propio barrio. Si es que tenemos la curiosidad despierta y las ganas de saborear nuestro mundo, el mundo que nos tocó vivir. Siempre empezando por México, siempre comenzando por los lugares más cercanos que tenemos y pues con este corazón dispuesto y esta mirada abierta para degustar el mundo. Y concierge en imagen es una serie de entrevistas, una serie de encuentros entre viajeros y con viajeros que nos inspiran a ir más allá, a ir más allá de nuestro lugar común, de nuestro lugar de confort, que no tiene nada de malo estar ahí, qué rico. Pero la idea es, pues poder probar diferentes cosas, tener diferentes conversaciones y diferentes encuentros. Y qué importante es, como tú bien lo decías, comenzar por nuestro país, por México, que es un lugar donde encontramos miles de cosas fascinantes, pero sobre todo creo que también es vivirlas y transmitirlas. Así es, comunicarlas. Creo que un viaje siempre se vive tres veces. Cuando lo planeas, cuando estás fantaseando en él, después cuando estás viviéndolo y cuando estás recolectando memorias. Y luego cuando llegas a comunicarlo, justamente como dices, ¿no? Cuando llegas a platicarlo, a compartir con las personas que quieres, con las que te quieres escuchar, los que te quieren escuchar o en tus propias redes sociales, cómo es que viviste el viaje. Y así es como todos nos volvemos expertos en nuestro itinerario personal, porque vamos tomando las experiencias que nos parecen más enriquecedoras. Vamos tomando los encuentros que nos expandieron más el alma. Y creo que diseñarnos un viaje primero por México e ir a recorrer todos esos lugares que despiertan nuestra curiosidad, que nos hacen entender las culturas, las diferentes comunidades. Y también ver de cerca lo que se está haciendo a nivel turístico y a nivel de restauranteros, de cocineros, de cocineras tradicionales, hace que vayamos entendiendo y saboreando con más profundidad el país en el que nos tocó vivir y también el planeta en el que nos tocó vivir. Por supuesto. ¿Qué le recomiendas a alguien que está planeando o que quiere planear un viaje? ¿Qué es lo primero que le dices? Pues lo primero que recomiendo como viajera apasionada y también como periodista de viajes y de gastronomía y ahora como concierge en imagen, lo primero que recomiendo es que se conozcan un poquito a ustedes mismos, que vean qué es lo que les pone de buenas en su cotidianidad. ¿Cuáles son esos rituales de lo cotidiano, de lo habitual, que a ti te hacen respirar profundo y sentirte mejor? Entonces, hay diferentes tipos de viajeros, hay diferentes tipos de destinos y creo que antes de saber qué destino quieres visitar o qué rinconcito quieres visitar, es entender qué tipo de viajero eres. ¿Con qué resuenas más? Hay viajeros que son muy gastronómicos, que su... Yo me uno a ellos. Sí, sí, sí. Los dragones somos los mejores. Y somos muy buenos los mexicanos, ¿eh? Claro, por supuesto. Comemos también desde nuestra cuna, que somos buenos para comer y para entender en dónde se come mejor que en otros lugares. Entonces, si eres un viajero gastronómico, pues ir un poquito más allá de las listas o de las recomendaciones y preguntarte qué ingredientes te mueven, qué ingredientes te recuerdan a ti, lugares en los que fuiste feliz. Y ver también con curiosidad abierta qué es lo que se está haciendo con estos ingredientes de siempre, porque eso es lo bonito de la gastronomía de México y del mundo, que el mismo ingrediente que has probado toda tu vida tiene diferentes interpretaciones. Si eres un viajero gastronómico, yo sí te diría que empieces por dar un recorrido por la comida callejera, por aquellos restaurantes que están dando de qué hablar, que te dejes llevar por las recomendaciones de aquellos que ya han ido y que regresaron por una crónica. Y por otro lado, si eres un viajero urbano, si eres un viajero cultural, que te preguntes con mucha sinceridad qué te hace feliz. Igual no todos nos gusta levantarnos temprano o tener un itinerario muy lleno. Siempre recomiendo darte tiempos para perderte, para caminar las calles, para andarlas en bicicleta, para platicar con desconocidos, que esos son pretextos que te dan los viajes. Los viajes lo que nos hacen es actuar como no actuamos regularmente. Somos más abiertos, estamos más dispuestos a conectar con el destino y con la gente que nos rodea. Así es que lo primero es conócete a ti mismo un poco para empezar a ver por dónde. Muy bien. Y lo segundo es qué es lo del destino que te llama, ¿no? Si quieres algo cultural, si quieres algo más de fiesta, si quieres descansar. Todo se vale y todo se puede acomodar en un itinerario si te haces las preguntas correctas. Perfecto, Cecilia. Pues todos los sábados a las 11 de la mañana con Search en Imagen vamos a tener toda esta información para poder hacer un itinerario y podernos también nosotros lanzar a la aventura. Todos los sábados y con repetición los domingos de 11 a 12. Y me pueden seguir en mis redes sociales, ceci, arroba ceci nunes con z, arroba somos con Search en Twitter y en Instagram. Y ahí estamos dando tips de viajes y dando mucha inspiración viajera. Cecilia, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, que disfruten mucho este fin de semana, que viajen rico, descansen y coman rico. Muchísimas gracias. Buenas noches a Cecilia Núñez, titular del programa Con Search en Imagen. Gracias.